Nuestro principal objetivo ahora es volar el destacamento policial de Chaquicocha. Así que ustedes son los malditos miserables, por lo tanto, son declarados, carajo, como personas no gratas para este pueblo y tienen que ser ejecutados. ¡Bazuras! ¡Muere, perro! ¡Muere, traidor! ¡Arodíale, carajo! ¡Bazurro! ¡Hijo de puta! ¡¿Qué pasa, camarada?! ¡No se muevan, carajo! ¡No me quiero convertir en traicionado de mi patria! ¡Para muere, mierda! ¡Cállate, mierda, niñe! ¡No! ¡No! ¡No se muevan, carajo! ¡Me rían! ¡Por favor, no nos mates! ¡Cállese, carajo! Aquí la que les dejo un hijo de tu madre soy yo. ¿A dónde creen que va a chivolas de mierda? ¡Rasta! ¡Y a tu padre! ¡Suéltame! ¡Está maldito! ¡Ah! ¡No! Vengo por su apoyo. No tenemos dinero para nosotros colaborar, señora. No tiene dinero. ¡No tiene! ¿Y con qué dinero estás trabajando? ¡Amosívalos, eh! ¡Amosívalos, eh! ¡Amosívalos, eh! ¡Amosívalos, eh! ¡Amosívalos, eh! ¡Amosívalos, eh! ¡Amosívalos! ¡No, no, no, carajo! ¡No, no, no, carajo! ¡Amosívalos, eh! ¡No, no, no, carajo! ¡No, carajo! ¡No, carajo! ¡Acai, salen! ¡Deben estar irelios! ¡Vamos siguiendo a tus coches de sumares! ¡Alto! ¡Alto! ¡La muerto! ¡La muerto!